Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo let's play de God of War, retomándolo desde donde lo dejamos. Estamos delante de la cabeza de Atlas, bueno, concretamente su nariz, y llegamos aquí después de derrotar a Icaro y robarle sus alas, con las cuales podemos levitar. ¿Qué iba yo a decir? Que no contento con subir dos vídeos, hoy subo tres de God of War, no sé, es que tenía un poquillo el mono ese me lo piso, ¿no? Lo que tiene, como subo, vamos a jugar cada tres días, pues digo, venga, va, hoy, que sean más. Los gols son demasiados, pero, oye, así no se dirá que faltan. Bueno, claro, eso será, si me da tiempo a mí de subirlo y renderizarlo todo, ya mencioné que tardaba en torno a dos horas en renderizar un vídeo de estos, no, ahora dos, y subirlo casi otro tanto, así que depende. Si me da tiempo, seguramente lo tendréis hoy, si no, mañana a primera hora. Vamos a ver si conseguimos volver a subir arriba y llegar al templo de las hermanas. Creo que tenemos que subir por su nariz. Si no sientes nada, tu piel es piedra, tío. No creo que sientas mucho. Este tío es más grande que Cronos, ahora que lo pienso, sí, es un poquito más grande. Y tiene cuatro brazos, después de todo, no mola más. Saltar, y la última vez que pulséis, mantenerlo pulsado. Si no, mal. Las alas van a ser muy importantes a partir de ahora, tanto en Gozo Guard 2 como en 3. Ya dije que en el 3 tendremos todos los objetos que tenemos ahora. Me refiero a las de Ícaro, el presidente de Poseidón, y el de Yosuna de Oro, no sé si es alguna cosa más. Pues todo lo tendremos en Gozo Guard 3. ¡Ey! ¡Agárrate, eh! Madre mía. Ya morí un par de veces donde no debía en... En el salto aquel de... De ir agarrándose a las columnas ahí, en plan súper triste y asqueroso. Y ahora a ver si consigo... Ahora sí, ¿no? Hijo puta. Anda, que... Tienes un grano, ¿eh, amigo? Lo voy a usar como entrada, si no te importa. Uy, qué hace. Mira, pues. Vale, los sátiros ya van a ser el pan nuestro de cada día. Hijos de puta. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Lo que hace! ¡Habrón! ¡Toma! ¡Hijo puta! Joder, ha hecho el combo de la muerte. Con las alas también podemos atacar, por cierto. Bueno, tampoco es que sea un superataque, pero... Me cago en el puto pajarito. ¿Cómo odio que hagan eso? Hay que admitir que mola, pero es odioso, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hala, venga, muérete! Los matan así porque me dan 25 puntos extra de... 25 orbes por muerte cruel. No es otra cosa. Que ando un poco flojo de magia. Me llevo esto de aquí que no sé exactamente lo que será. Pero algún uso le daremos. Espera, no, 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 no. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quieto, quieto! A ver. Aquí arriba hay una cosa. No recuerdo el qué. Vale, creo que debe ser una pluma de fénix. Y lo que ya no sé es lo que habrá aquí. Espera, sí, 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 cojones, he dicho la pluma de fénix, efectivamente, pluma de fénix. Tres más y magia al máximo. Volvemos a pasar esto para atrás. Claro, es que había que empujarlo, no tirar de él. Es increíble con qué facilidad le soltamos los huesos al titán, ¿eh? Lo desagradable que resulta estar dentro de él. Somos como un virus ahí asqueroso. Una bacteria, una ameba. Ahí va. ¿No se puede o qué? Pues no, no se puede. Joder, esto es perder el tiempo. No me gusta perder el tiempo. Llevaba dos vídeos sin que raspearme la garganta, creo. Ya tardaba. Espera, se me ocurre que quizás podemos tirar de él. Es una idea muy loca que se me acaba de ocurrir. ¿Eh? ¿A quién se le iba a ocurrir esto? ¡Uf! Casi tanta gente como a la que se le ocurrió usar el Beidecino de Oro en Atropos. Pero sigamos por aquí. Me aparece lava. ¿Y qué cojones hace un Minotauro aquí? Pues no sé. No sé qué hace aquí el cabrón. Además este se mueve, me parece. Sí, este me parece que se mueve. Lo cual lo hace aún más puñetero. Puede. Ahí va. Cuidado. Atrás de nuevo. Podrías dejar de hacer ese ataque. Me resulta muy aburrido hacer todo el rato lo mismo. Muy bien. Me ha hecho caso. ¡Uf! Casi no llego a hacerlo. Creo que nos va a tirar algo. ¿No? Sí, ¿ves? ¡Joder! Me ha dado el cabrón. ¡Joder! Y otra vez. Bien, ahí. Y ahora saltamos. Y luego a la plataforma. Vamos a machacarle. Que no queremos pagar más. Que no queremos mucho rato, ¿eh? R2 cuadrado. Y hacéis un combo plan súper largo. Si no, os lo interrumpen. Pues me lo ha interrumpido el cabrón. Me he hecho poco más y se me mata. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Muerto! ¡Puta madre! ¡Puta madre! No sé si se abre algo al otro lado. Creo que no me voy a molestar en mirarlo. Tampoco creo que lo hubiera. Vamos por aquí. Debería haberlo mirado. De hecho, me arrepiento de no haberlo hecho. No os voy a engañar. ¡Uh! Casi me caigo. ¡Oh! Hay poquitos orbes para conseguir la mejora de las espadas del caos. Me faltan 2.100 si no he calculado mal. O sea que en muy breves conseguiremos la mejora. Tendremos las espadas al máximo. El pobre de Atlas es el único titán que no puede ser liberado. Si lo liberamos, el mundo se cae. Nos curamos y guardamos. A ver, a ver esto. No sé qué uso le podemos dar a esta señora piedra. No os voy a engañar. A ver, se desliza por aquí. ¿Y esto qué? Lo rompemos y qué. Ah, vale. Me tenía que agarrar. No, pero es que esto... ¡Anda! Me cago en su puta madre, tío. Creía que eso era para impulsarse. No parales. Jopetas y jopelines, tío. Y dale, yo insisto. Más tonto y no nazgo. Deja de insistir en eso, tío. Que no, no es así. No es así. No insistas, de verdad. Que solo estás perdiendo el tiempo. Y antes has dicho que lo odiabas. Madre mía, eh. Y yo ahí, dale, que te pego. A ver si tal y si funciona. Y dije que no, coño. Madre mía. Ahora sí. Esta sí, ¿ves? Como yo odio a los mosquitos, pues ponen nidas de mosquitos. Vamos por arriba. No me voy a preocupar de esos mosquitos porque creo que no dejan de salir nunca. Se ha colgó la play. Bien, como iba diciendo, me ha petado la play. A ver si ahora no peta. Si se rompe esto ya también. No sé a qué se habrá debido el problema. Luego después al reiniciarlas ha caído internet. Ha petado las DNS de los cojones. A ver si ahora funciona bien. Hasta el vuelo. Bien. Espérate a ver si ya luego se pueda romper para que no salgan tantos abelhorros. Pues no, pe. No hay nada. Y papapapam. Vale. Furia de Kronos. Eso es lo de Foy, ¿vale? Ahí va. Dejas de puta. Vamos. Mierda, tío. Mierda, 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 mierda. Pero no se pueden matar a todas. Eso lo tengo más claro que el agua. Ahora no me dejo subir. No, no se puede. Ah, es que esto se puede romper. Joder. Estaba convencido de que no. Entonces así me va. Así me va pensando que eso no se podía romper. La última ha estado aquí. Y no quedan más. Así que ven aquí. Nos vamos. Y de repente cambia la música. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Con tranquilidad. Yo pensando que había que hacerlo rápido, tío. Qué mala costumbre estoy cogiendo a hacer las cosas rápido. Culpa de Call of Duty y derivados. Que son todos de la saco. En su gran mayoría de veces. Espérate. ¿Por qué? Vale. Estaba pensando que tenía que haberlo roto de alguna manera por debajo. ¿No? Tenía que romperlo desde arriba. Con la espada. Rompemos piedras con las espadas. A tope de Power. Viva Kratos. Y por aquí. ¿Y ahora por dónde? Por arriba. Ah, ya recuerdo. No se me ha olvidado. La urna de Prometeo. La última de las cuatro que se pueden conseguir durante la partida. Ya tenemos las cuatro. Lo que no me acuerdo es lo que hacía. Ah, me parece... Sí, vale, vale, vale. La de Prometeo era la que te daba ira de los ticanos infinita. Prometeo es después de todo ese tío que tuvimos que matar para obtener la ira de los titanes. Así que... Parece lo que fuera la que teníamos que conseguir para la ira infinita. La verdad es que prefiero mataros arriba. Un poco más cómodo, no sé. Es que me parece un coñazo de luchar ahí abajo. Estando colgado es muy... No sé. No me gusta. Y ahora... Claro, rompemos esto y ahora podemos flotar por aquí. Claro, ¿veis? Por eso pensaba yo que por aquí se podía ir. Por esto. No por otra cosa. Vale. Vamos a guardar la partida. Lo que pasa es que ahora mismo he perdido el control del tiempo. Creo que la anterior parte estaba en torno a los... 15 minutos. No sé. Como lo he tenido que partir para poder continuar grabando... Parece que eran... Sí, en torno a 15 minutos. Sí, vamos a establecerlo en 15 minutos. Yo creo que en 10 me da tiempo a salir de aquí de Atlas. Mira, ¿ves? Y ahora acabará. Flotamos, ¿eh? Ahí en plan guay. Salimos. Por aquí. Ahí viene una parte súper chachi, ¿eh? Todo está balanceándose. No me importaría que Atlas dejara de moverse. Vamos a congelarlo en piedra. Congelarlo en piedra. Esa es buena, ¿no? Va a convertirlo, tonta lava. Uy, se podría haber caído, pero hay un muro invisible. Seguro que ese muro invisible no me impide caerme a mí. Hijo de puta. A ver, a ver, a ver, ahí... Muy bien. No, pues nada. Ey, esa no era la idea, pero bueno, también me sirve, ¿eh? Había olvidado que podía hacer eso. Esto que ha sido... No, leo uno... No, ¿cómo lo he hecho? No sé cómo he hecho eso. Vale, ya lo sé. ¿No? Ahora sí. Rodando y después pulsando triángulo. Esto es como la salida de Hades de World of War I. Aquel que tenga vértigo las va a pasar putísimas aquí. Pero bueno, como siempre, ¿no? En la mayoría de situaciones. Y ahora... A dejarse caer. Nos faltan doscientas. Bueno, ciento cincuenta orbes rojos... Nos faltan ciento cincuenta orbes rojos para terminar de subir las espadas del caos. Nivel cinco es el máximo y ya nos queda poquito. No sé si lo conseguiremos antes de subir. Este, ya veis que no da ni de broma para subirse todas las armas a nivel máximo, ¿eh? Este ya es otra historia. Este hago zopuare. Eso sí, estos de un golpe mueren aquí. Jodo. Pero vamos a bajar hasta abajo. Nunca se sabe dónde va a haber algo. Uy, va. Me hacen daño a las piedras. Qué hijos de puta. Un poquito más harto. Venga, hombre. Ahí, muy bien. Más harto. Uy, nos faltan diez orbes solo. Estaba rascando la cabeza, por eso no saltaba. A ver. No sé hasta qué punto esto está bien, ¿eh? Pero bueno. No. Hijo de puta. Mierda. Otra vez. Tío, estoy muy mal yo con las plataformas, ¿eh? Voy a tener que ponerme a jugar algún juego de plataformas. Igual, Super Midway va bien. Es que no estoy ágil, o sea. Me estoy muriendo demasiadas veces. Es que no estoy muriendo demasiadas veces. A ver. A ver. Ahora. Por aquí. Arriba. A ver si ahora no fallo. A ver. Hay que apuntar bien. Hostia, tú. Qué miedo. He suelto a R1 y digo, ya está. Se me fue, hostia. Me pica la nariz. Me pica mucho la nariz. Vale. Un mini puzzle. Un poco... Tal. Tenemos que poner una piedra encima de la otra. Este es uno de esos puzzles que dices, os lo podéis haber ahorrado, tío. Vamos, ahí. Encima. No podías ponerlo desde ese lado. Epa. Cuida, no lo tires, ¿eh? No me tires la piedra que te reviento la cabeza. Tiene que ser una putada estar toda tu vida sosteniendo la tierra, macho. Como te pillo un mal día, macho. Es la segunda vez que digo macho en una misma frase. Quieto ahí. Quieto. Vale. Ahora vamos a ir por aquí. Para coger este cofrasito tan bonito. Y con esto ya subimos las espadas del coso a nivel 5. Y a petarlo. A ver, en plan rápido, venga. Más rápido, más rápido, más rápido. Rabia del tártaro. Rabia del tártaro. Aire e infierno de prometeo. Puta madre. Ahora son rojas del todo. A ver. Esa. No me mola, ¿eh? Y ahora proseguimos hacia arriba. Vale, es que yo antes había visto esto desde lejos y digo, ya está. Debe haber que ir hasta arriba. Adiós. Quiero ir pasando de lado a lado, obviamente. Quieto ahí. Ahora cuando caiga por la derecha nos dejamos caer. Si es que cae. Que yo creo que no. Vale, no cae. Ahora sí que cae. Verás como me cae encima el piedro. Vale, no, no cae. Pues mira, sí que caen. Quieto. Arriba, un par. No me da tiempo. Uy. Vamos, vamos. A tope. Creo que ahora salían un par de enemigos. Aunque había que soltar las cadenas del hombrecillo. Se ve que le están haciendo cupita. ¿Quién rompe las cadenas de mi tormento? Es fuerte, pero demasiado pequeño. Para ser un dios. Incluso para un olímpico. Kratos. Te atreves a mostrarte ante mí. Después de que has hecho parte, te haré sufrir parte. ¿Qué debería siquiera confiar en un sirviente de teo? Kratos. Todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La hoja del olimpo? No he oído ese nombre en muchos años. Desde el final de la gran guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. No habría paz ni prosperidad para la humanidad. La batalla continuó a pesar de mi captura. Hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! ¡Ah, esta magia es buena, sí! Al menos me encanta. Y mejorada al máximo es abominable. Bueno, Atlas está enfado con nosotros por algo que pasa en uno de los juegos de PSP, que es de cuando Kratos aún no era dios de la guerra, que era un sirviente de los dioses. Y es que, si no recuerdo mal, creo que era en Chains of Olympus, Persephone, la mujer de Hades, intenta liberar a Atlas para matar a los dioses. Y nuestro objetivo entonces es detener a Persephone y a Atlas. Por eso Atlas está enfada con nosotros, porque podía haber escapado de su tormento y, sin embargo, nosotros lo impedimos. Por eso está así, porque claro, uno llega aquí en Gozo Guard 2 sin haber jugado ese juego y no tiene ni puta idea. Y además el de PSP salió después de este. Así que uno llega aquí y no se entera de nada. Que el destino te deje pasar, Kratos. Muchos dependen de tu éxito. ¡Hala! Despedidos de Atlas. Bien, pues con esto se acaba el vídeo. Ha quedado un poco largo por aquello de que la escena del final, quieras que no, estira bastante el vídeo. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el próximo Let's Play. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!